Lecturas del domingo 15 de enero de 2023 Segundo del tiempo ordinario Primera lectura, lectura del libro de Isaías Me dijo el Señor, Tú eres mi siervo Israel, por medio de Ti me glorificaré. Y ahora dice el Señor, el que me formó desde el vientre como siervo suyo, para que le devolviese a Jacob, para que le reuniera a Israel. He sido glorificado a los ojos de Dios, y mi Dios era mi fuerza. Es poco que seas mi siervo para restablecer las tribus de Jacob y traer de vuelta a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios Salmo 39 Responsorio Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Yo esperaba con ansia al Señor, Él se inclinó y escuchó mi grito. Me puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides holocaustos ni sacrificios expiatorios, entonces yo digo, aquí estoy. Como está escrito en mi libro para hacer tu voluntad, Dios mío, lo quiero y te llevo tu ley en las entrañas. He proclamado tu justicia ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Segunda lectura Comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por voluntad de Dios, y sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados por Jesucristo, llamados santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro, a vosotros, gracia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Palabra de Dios Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo, He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, Ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Palabra del Señor Gracias.